hola hola a todos mis nuevos suscriptores que espero que haya sido un video de número aquí lo curto de nuevo con otras partiditas de Minecraft todas estas partidas ya las tenía grabadas anteriormente con la esperanza de poder subir mi canal aún de un día este skin es viejo así que yo voy a tratar de obtener un skin nuevo y todo el pinche pedo pero por lo mientras para ahí el pinche grano vamos a jugar unas unas partiditas de la bull battle mientras me adentro más de la pinche de la sky wars todo ese pedo así que vamos a darle porque se me da un poquito bien el bull battle así que empecemos vamos a buscar una partidita una partida de bull battle ok hay mucha gente aquí esperando para jugar y vamos a ver que nos toca 3 segundos, 2 segundos, 1 segundo vamos ostras una zanahoria mmm lo que vamos a hacer aquí va a ser piso de pasto la zanahoria esta y esta y vamos a poner blanco para algo que tengo en mente y negro ok primero vamos a cambiar el piso para poner todo el piso de pasto y vamos a hacer aquí un hoyo ok que me estas viendo tu que me estas robando mis ideas vamos a hacer aquí un hoyo así bien padrote y aquí vamos a formar la zanahoria que esta área como que enterradita vamos a formar vamos a formar la zanahoria como que tenemos tiempo de sobra ok hacemos la zanahoria así un poquito más grande y listo y después hacemos esto aquí así y después aquí saben que voy a hacerla un poquito más grande más chica mmm no yo creo que esta bien así y le ponemos esta así para que sea como el tallo de la zanahoria y aquí de aquí vamos a sacar una mano gris me la estoy liando mucho y al menos no voy a hacer nada me la estoy liando mucho y al menos no voy a hacer nada gris, 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 gris tengo que usar cuarzo o arcilla arcilla gris y usamos el blanco y aquí vamos a sacar una unas orejas ahhh me queda muy chicoloyo ahora que en el boom me queda muy chicoloyo vamos a extender un poquito más para que sea más aerodinámico lo pedo ok y lo llenamos todo de negro negro, 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 negro para que sea la versión típica de un pinche hoyo ok quítate todo aquí ya tenemos el hoyo aquí ponemos la otra oreja pero esto vamos a quitar aquí listo aquí 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 y aquí y aquí necesitamos rosa ok aquí ponemos rosa y aquí va a salir la mano del dichoso del dichoso conejo queriendo queriendo agarrar la la zanahoria y lo que me parece una una contracción muy chula muy bonita porque pues van nada más las zanahorias sino también el conejo y y pues ya creo que ya es todo lo que voy a poner que más podría poner que más podría hacer mmm le podría agarrar la mano un poquito más para que la estuviera agarrando y hacer un poquito más el brazo así así y le redondeamos las orejas así y que tal que tal se ve mmm si me hace muy simplona la verdad quise poner otra cosa pero ya tengo 30 segundos y la verdad dentro de segundo no creo hacer gran cosa yo creo que así la voy a dejar pues imagina Dios si tiene un conejo queriendo agarrar una zanahoria que está plantada en el suelo a mí me gusta si muy chula muy bonita a huevos que voy a ganar ok vamos a ver que hicieron los demás vamos a ver este pues no tiene mucha forma de zanahoria voy a ponerle un ok creo que se suelto mira este hizo también un tipo conejo todo diabólico aquí con sus orejas al revés mmm pues le voy a dar un ok también por qué no y este pues es una cebolla una zanahoria de Minecraft que más bien parece una nave espacial ahhh parece que todos van a llevar un ok 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 ostras mira esta zanahoria está bonita muy buena forma diseño envío environment no me gusta tanto vamos a dar un ok para que vea que no es el culero este conejo está bonito bueno bueno ni tanto le falta la boca no se como se la va a comer y la zanahoria 10 veces más grande que su tamaño no es el culero no es el culero hay aquí esta el mio que? por que? es un conejo es un box boni copias que van a hacer copiado eso sajelow es que no tienen imaginación y esto? ni zanahoria es esto es un pinche de internet pinche pincelar como me caen gorda una pinche mierda para ti amigos tu que me ves? no me gustó para nada y esto? no esto ni zanahoria parece no te voy a dar un poco de poco amigo amigos y esta que esta bailando? la otra pincelar no me gustan mucho estas más la verdad tienen tanto tiempo para hacer wild can3d y hacen esas mamadas que se ven bien no un po y esto? zunrada no? Con brillos de diamante Al lado No No Es un shallow Ostras Y esa puerta negra de ahí Que es Mmm Lo voy a dar ok Pero no me convence Y luego termina ganando Esta cosa Que no, si hago lugar Que esto estaba comprado No me gustó Esta partida estaba fea Fea, fea, fea Y que vamos a jugar TNT Games Voy a hacer todo de un poco De un poco de un todo Listo, vamos a jugar una partida Porque se me cago el tiempo Una vaca A ver Solo Mmm Voy TNT Tac Ok Senta Son 21 personas Y tienen que ser 30 Está bien oscuro aquí Ok Esto tiene muchas palacas No puedo agarrar ninguna Uy empezamos En 30 segundos Listos para Copiar el pinche desmadre Aquí vamos a ver Los skins Este no sé ni que sea Este es un vato Nada más Este Bien interagiado Igual que yo Venimos Bien Pinches guapetones A la fiesta Bien Bien formales Y todos Estos desaparrapados Están aquí Bueno Como sea Vámonos a darle Ahora 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 Yo me voy Tranquilo Ahí voy Ahí me pegó Casi nadie me va a atrapar Putos Nadie me va a atrapar Ah me atraparon Espérame Toma Ya no me pegues Eso Vete 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 Lejos Entras Entras Me voy Por 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 aquí Jórale Ah Oye Voy a ir Nadie Cuántos Tres 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 Al máximo Amigos Aléjense Aléjense Tengo Puños Justicieros Listo Se están pegando De cerquita Y yo no quiero Ser parte De eso Amigos No No Yo quiero Vivir Vivir Para otro Día Tres 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 Ahí está La dinamita Tres 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 Solamente Quedan Veinticuatro Personas Y ahí está Una dinamita Están dando La madre De ahí Este wey Ya me vio O no Creo que no Ya que es Veintitantos Segundos Esto está Tensionando Mil Nervios Al Máximo Orak 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 Mira eso Wey No me nega Por atrás Esta una Que creo que Que anda Puto Que 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 No le dio Tiempo No le dio Tiempo De subir Tengo lag Esto ya Valió Ok Ya está Quedan Diecinue Personas Ahí hay Uno Estoy muy A la vista Que anda Puto Que anda Que anda Que anda Ahí viene Uno Correle Wey Correle No Shit Ay 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 Corre 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 Que hay superpoderes Por aquí Me viene siguiendo ¿Nadie? ¿Nadie? No ¿No? Ok 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 Quedan Dieciséis Todavía Aquí Quien va a ser La Pinche El pinche Traidor Oh Oh Ok Oh 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 El rodillo Muy cerca No Vete 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 Yo pues no Creo Voy a estar escondido aquí para siempre, me van a encontrar tarde o temprano Estás arriba Algunos me están escondiendo In cena, y madre que va a salir Partículas ? Olaf, oh no everywhere ¡Oh! Ok, quedan dos todavía Si podemos sobrevivir a estos 12, ya lo armamos amigos Ok, ahí viene uno Muy bien Suorre No No Rey Que tengo algo tuyo me muero hijo de no me quiero morir me mataron vamos a buscar otro minijuego antes de cortar el lobby el lobby el lobby el lobby el lobby que podemos jugar antes de irnos una de ... ... ...